¡Suscríbete! 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 ¡Qué cariño, Señorjé! ¡No te pongas con un niño! No me pongo como un niño ¿Qué le pasa a este peluche? ¿Suscríbete, mierda? Devuélvalo pal estuche ¡Que yo no rapeo con nadie! ¡Voy a seguir rapeando! Aunque a mí nadie me escuche ¡Íltima! ¡Aunque a mí nadie me escuche! ¡Te diste cuenta? Este centro genera un estuche que hace como una bala pa' que desembuche pa' que los tres me boten y pa' que nadie te escuche ¡Bien! Tienes derecho a una sola réplica Tienes derecho a una sola réplica En 3, 2, 1 ¡Escope!